La entidad como parte de la federación. Lección 9. Como sabemos, amiguito, vivimos en diferentes municipios. También Tlachichilco, Vista Hermosa, Nueva Esperanza y muchos otros lugares son localidades que pertenecen a municipios del estado de Veracruz. Y este forma parte de México. Somos mexicanos. La República Mexicana está integrada por 32 entidades federativas. 31 estados y el Distrito Federal son entidades federativas porque en forma libre y soberana se unieron en una federación. Estados Unidos Mexicanos, Veracruz es uno de esos estados. El Distrito Federal es la entidad donde residen los poderes federales. La federación fue formalmente reconocida en la Constitución de 1824 y confirmada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Se llama República la forma de gobierno de una nación, representada esta por un presidente elegido por el pueblo. Soberana, que tiene la máxima autoridad para hacer sus leyes y gobernarse. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley suprema que norma los derechos y obligaciones de todos los mexicanos, así como la organización y el funcionamiento de la nación mexicana. En la siguiente oración se escaparán las letras vocales, puedes atraparlas y regresarlas a su lugar. Veracruz es una entidad federativa de la República Mexicana. La unión de los estados libres y soberanos forman la federación. La república es una forma de gobierno representativo. La unión de los estados libres y soberanos.